Música Hey que pasa gente, amante de los videojuegos y amantes de viernes 13 Reto número 5, fiesta de Pakanak Los consejeros están organizando una fiesta en la casa principal de Pakanak Y Jason debe castigarlos a todos, mata a todos y completa todos los objetivos Voy a ir por una camisa mismo, espero que vea un poco de vida wilde Desafío número 5 Y lo hago con el Jason de la parte 2, más que nada porque esto es parte O hace referencia a una escena ocurrida en el viernes 13, parte 2 O sea, es uno de mis retos favoritos Miren, Tiffany por fin está entrando, va a darse un chapuzón Pasa algo muy, algo que dice Chad Que espera ver algo de vida silvestre en su caminata Y vaya que está viendo algo muy, muy interesante El buen Chad Está aquí espiando a Tiffany, Chad Estuvo bien hecho, me agrada Pero el destino de Chad es Hay que matarlo aquí, hay que aprovecharlo y hacer los puntos, más que nada Listo, ya con esto acabamos con el mirón de Chad También puedes clavarlo en el árbol donde estaba viendo Chad aparece en ocasiones en este lado O solo a decir la diosa Tiffany también Aquí les digo, si matan primero a Tiffany en el lago Chad se va a asustar, ¿no? Y van a perder sus 3 objetivos de cráneo Por eso lo maten en este orden Primero tienes que matar a Chad, luego a Tiffany Ahora sí ya se viene lo divertido, ¿no? La diversión en la casa principal Esta misión está increíble Es de mis favoritas, sin duda alguna, ¿saben? Ahora que vemos a Bugs y a Adam Compitiendo en unas venciditas A ver quién gana Vemos a Debs apoyando a Bugs y AJ viendo desde arriba Vean, está todo muy parejo Apoyando a Bugs y Y, wow, ganó a Adam Con trampa Ya se despiden y es hora Adam va a poner un poco la acción Con Con AJ, ¿no? Está, está épico Esto Me gusta mucho este Es una escena de Viernes 13 parte 2 Por eso me puse O por eso escogí claramente a Jason de la parte 2 No, porque es su película Así es, Pacanac es parte de la película de Viernes 13 parte 2 La primera película donde sale Jason Como el asesino Aquí podemos pasar tranquilamente así O podemos pasar corriendo, ¿no? Lo importante es que es el Stalk Y es una de las escenas Esta escena en verdad yo me quedé sorprendido No sabía qué hacer cuando la primera vez que la vi, ¿no? Fue Estuvo genial Estaba genial esa kill, ¿no? Aunque la vi spoileada Pero no pensé que la fueran a poner tal cual, ¿no? O sea, es un muy buen fanservice Que la hacen a los fans de AJ, ¿no? Y tenemos abajo a Bugs y a Debs Jugando videojuegos Vamos a Bugs y, pues Bugs y de pie en su silla de ruedas Un poco farsante Bugs, ¿no? Y Debs tiene Planeado ponerse un poco cariñoso con Bugs, ¿no? Y se va a arreglar un poco, ¿no? Y es el momento idóneo para Jason Para acabar con la vida de Debs Aquí hay algo interesante Aquí pueden primero matar a Bugs Pero si no alcanzan a matar a Deborah Deborah, al regresar No sé cómo va a ver el cadáver de Bugs ¿Sí? O sea, cuando mates a Bugs Deborah ve el cadáver Y te va a quitar los tres Los tres objetivos de cráneo, ¿no? Así que Les recomiendo mejor matar primero a A Debs Matar a Debs Y matar a Bugs Ya sea o en la chimenea Ya que Más que nada Si lo matan con la animación chida a Bugs La animación que se referencia a la muerte de Mark No sé cómo Debs la ve Cuando entra Deborah a casa A mí me sucedió Todas las veces que lo he hecho Normalmente Deborah Entra Jason Jason entra Entra Jason Muy bien Aquí Está el otro objetivo, ¿no? Hay que matar a Debs Mientras esté peinándose, ¿no? La agarramos Y hay que romperle la espalda aquí ¿Ven? ¿Ven? Ahí está, nos está dando el otro objetivo Les decía Bugs 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 ya Fue más rápido que yo Bugs ya entró a la casa Por eso está roja Les recomiendo no romper la La radio Ya que una vez que rompan la radio Me pasó que Bugs nunca salió de esta De la habitación en la que estaba Cuando rompí la radio Por eso la dejo prendida Para que Bugs pueda salir Y pueda hacerle la kill especial a Bugs La muerte cinemática especial, ¿no? ¿Ven? Ahí tenemos la Que aún sigue No la rompan Porque si la rompen Bugs Ya no se va a mover de donde está Es indispensable No la rompan Se los aseguro Si Bugs lo llegara a ver Pueden matar Agarrar a Bugs Ya que Bugs nunca se suelta Ya que no puede caminar ¿No? Ahí viene Bugs Bien Ahí viene Ahí viene por acá Shift para arriba Les decía A Bugs Bugs pueden quemarlo en la En la chimenea Pero les digo Si Bugs los ve Bugs va a moverse muy rápido Por la silla de ruedas O incluso pueden matar también a Debs Tiffany regresa Una vez que Tiffany está mucho rato nadando Regresa a la casa Lo digo porque a Tiffany yo la he quemado en la chimenea ¿Si? Pero este Esta manera de hacer el video es Les voy a enseñar como hacer la mayor cantidad de objetivos Solamente nos va a faltar el objetivo De quemar a alguien en la chimenea ¿No? Ustedes pueden quemar a Bugs Y A este chat no me regreso No me tocó Que regresara ¿No? A la casa Es el problema Más que nada porque Si Chad regresa No puedes matar a Bugs Bugs tienes que matarlo al final Más que nada porque la kill Lo deja allá donde está Tiffany Y Chad ¿No? Al principio Allá abajo en el lago Es lo importante Es la manera en la que yo hago Para hacer la mayor Cantidad de kills posibles Y objetivos Y se acabó Los tres objetivos de cráneo son míos Y como les digo Matar a alguien en la chimenea es Pueden matar a Bugs Si quieren Ya que Bugs Es muy poco probable Que se suelte Debido a que Bugs está en la silla de ruedas O a mi nunca se me ha soltado Y bueno gente Espero que les haya gustado el video Video corto No es reto número 5 Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete!